...enunciado en los títulos, por supuesto, es esta nueva reunión que tuvo el Ente Regional Ancenusa que se llevó a cabo y donde participaron también distintas organizaciones ONG como Avella Argentina, también Parques Nacionales, lo hizo una empresa de transporte el legislador departamental Gustavo Tevez e intendentes, por supuesto, de nuestra zona convocada por el actual presidente e intendente de Marul, a quien vamos a saludar, por supuesto Gabriel Faleto, que sabemos que está en viaje, pero gentilmente nos atiende Gabriel, ¿cómo te va? Buen mediodía, Hernán y Omar te saludan para con él aquí, el canal de Brinkman Buenos días ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo están? Muy buen día a los dos, muchas gracias por el contacto La verdad que es muy importante para nosotros poder difundir la actividad del Ente Bueno, sabemos que estás viajando, no te vamos a robar mucho tiempo de último momento así que contame un poco sobre esta convocatoria, esta reunión, sé que es como para organizar afinar algunos temas, ¿qué es lo que se trató? Sí, bueno, en realidad, gracias a Dios hemos podido constituir esta mesa de conducción ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, del desarrollo turístico de la región de Enzanusa que era, bueno, el objetivo o el propósito de luego de consolidar la creación del Parque Nacional Enzanusa ¿no? Siendo que el Parque Nacional en sí tiene jurisdicción básicamente sobre todo el espejo de agua pero el desarrollo, ¿no es cierto?, turístico y económico se da sobre las jurisdicciones que, bueno, nos toca administrar a nosotros los intendentes Así que, bueno, como te decía, muy importante porque gracias a esta mesa ponemos en marcha y en agenda temas que son de sumo interés conocemos a los diferentes actores que están participando y que quieren interactuar con el desarrollo turístico y las diferentes actividades que se van a llevar adelante En esta oportunidad, como es una de las primeras del año empezamos a armar agenda, básicamente y a poner en el orden del día y orden de importancia los temas Nos acompañó, sí, Natura Argentina, como bien lo decían ustedes presentando su equipo que va a estar acompañando todo este desarrollo durante los próximos cuatro años con diferentes acciones e intervenciones Nos acompañó Aves Argentina, otra ONG que también viene trabajando mucho quienes también vienen trabajando en la Ruta de las Aves y principalmente en la organización de la RAO que es un evento que nos va a encontrar entre el 24 y el 27 de septiembre en la localidad de Miramar y como eje, como centro, como epicentro y después, bueno, interviniendo en toda la región que es, bueno, la Red Argentina de Ornitología que va a recibir a más de 500 extranjeros que vienen a hacer avistajes y, bueno, y a interactuar, ¿no? Este, y por otro lado estuvo la Fundación también Líderes de Anzenusa quien presentó su proyecto Experiencia Ambientalia que es un proyecto que lo vienen desarrollando durante varios años donde convocan a jóvenes a participar en diferentes actividades y, bueno, y como bien vos decías por primera vez nos visita una empresa privada que empieza a involucrarse también en los temas de agenda como es la empresa Fonobus que es una de las empresas de transporte público que tiene uno del corredor más grande, digamos dentro de lo que es la región de Anzenusa de hecho llegan desde Obispo Trejo hasta Morteros en la Ruta 17 y después, bueno, tienen salidas también por otras rutas ellos vienen a sumarse a empezar a generar algún convenio bueno, para empezar a solucionar la demanda de transporte público las logísticas bueno, todos los déficits que hoy nos encontramos tanto para la vida diaria como también para para el desarrollo del turismo, ¿no? que entendiendo que el transporte público es esencial para la conectividad entre los diferentes puntos y para que lleguen turistas en, digamos, conformes y a buen puerto, ¿no? y por último, Parque Nacional hizo pidió, obviamente, que se incorpore en el tratamiento de la agenda de este año el tema de la cuenca del Río Dulce que, bueno, el Río Dulce es el mayor afluente que tiene la laguna de los tres ríos que llegan el Río Dulce debería ser el que más cabal de agua aporte y hoy no lo está haciendo y, bueno, es una cuenca que es interprovincial que interviene cinco provincias arranca en Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago y Córdoba y, bueno, merece un tratamiento primero que nos pongamos bien en tema todos los intendentes que hagamos un diagnóstico de la situación para después poder tomar buenas decisiones y acciones para ir saneando el aporte de agua Sí, bueno, el tema de la cuenca del dulce es un tema remanido, Gabriel que viene hace mucho tiempo que hay incluso varias ONG que han actuado sobre el tema hay también acusaciones cruzadas entre provincias digo, por bien lo decías vos entre Tucumán y Santiago, por ejemplo de la contaminación desde mucho tiempo y desde la contención del río que la última contención la tiene allí en Santiago del Estero para lo que es el caudal es un tema que ya viene desde hace larga data y que río abajo y sobre todo lo que es justamente allí la parte del delta donde va a desaguar en la mar chiquita viene año a año y de hace mucho tiempo deteriorándose ya a pasos agigantados ¿no? Sí, sí, por supuesto somos conscientes muchos nos hemos noticiado en los últimos tiempos cuando empezamos a ocupar la función pública en forma concreta y desde el avance del parque nacional y bueno, entendemos que tenemos que hacernos cargo tomar parte en el asunto empezar a involucrarnos en primera instancia asesorándonos y haciendo un buen diagnóstico del estado de situación para saber después buscar soluciones que van a ser en conjunto y van a ser interprovinciales seguramente ¿no? y que va a merecer que intervengan a otros niveles del estado Claro Gabriel, bueno preguntarte un poquito hablabas de los distintos actores de este ente y me imagino que en tiempos de crisis como estamos viviendo el trabajo en conjunto la unión el poder cada uno aportar desde su parte debe ser el elemento más importante por decirlo de alguna manera a la hora de proyectar y a la hora de poder generar herramientas o generar políticas que sirvan a los objetivos que hoy tiene el ente ¿no? Sí, por supuesto en primera instancia nosotros el ente y desde el año pasado que pudimos hacer un diagnóstico del desarrollo turístico de cada localidad y fijar objetivos como región en primera instancia nos permite ordenar y no duplicar esfuerzos no competir entre nosotros sino que en todo caso profundizar las fortalezas de cada uno para que todos seamos opciones en el desarrollo turístico y bueno y el hecho de que que podamos ir generando convenios en ese sentido también nos trae aparejados soluciones que que venían postergadas en la vida diaria ¿no? o para el ciudadano de a pie que venía reclamando como esto del transporte público de pasajeros que todos los pueblos algunos más otros menos en algún punto tenemos algún déficit o alguna cuestión por mejorar ya sea por conectividad ya sea ya sea por digamos por qué hay que mejorar terminales por qué hay que mejorar paradas de colectivos bueno infinidad de temas que que son importantes para cada localidad y que que bueno a veces entre todos es más fácil de solucionarlo ¿no? La última en estos cinco bueno seis años casi que lleva de rodar desde una idea a la concreción este parque nacional en Cenusa y este microturismo que puede llegar a tener a nivel local y regional y a nivel internacional por supuesto el turismo ¿cómo qué mirada tienen ustedes los intendentes y el ente hacia atrás y hoy se paran en el tiempo ¿cómo evolucionó? está mucho más aceitado por supuesto que siempre hay que trabajar pero va encaminado digamos en una una senda creciente permanente sí 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 por supuesto sobre todo creo que el punto de inflexión fue cuando cuando pudimos todos los intendentes asumir el año pasado el compromiso de generar esta mesa de conducción que tenemos que hacernos cargo nosotros porque todo el desarrollo turístico y la protección ambiental pasa por nuestras jurisdicciones por nuestro territorio y no por el parque nacional en sí digamos que el parque ha sido en todo caso la excusa para unirnos ¿no? entonces creo que ahí fue el punto de inflexión y desde ese momento hasta ahora la verdad que hemos logrado avanzar y mucho sobre todo sobre todo en acuerdos entre nosotros entre los intendentes en cuanto a los proyectos que queremos desarrollar hacia dónde queremos ir todos ya empezamos a sincerarnos sobre las fortalezas y sobre las debilidades que tiene cada localidad entonces eso hace que también empecemos a trabajar un poco más en unión y yo entiendo que también va a ser que se aceleren los tiempos de desarrollo de cada una de las localidades ojalá ojalá y en poco tiempo veamos las calles de cada una de las localidades con distintos idiomas que se estén hablando digo quiere decir que llegaron también visitantes del extranjero que ya lo están haciendo por supuesto gracias Gabriel te dejamos en viaje gracias por detenernos detenerte un ratito para charlar con nosotros no gracias a ustedes por el contacto y a disposición siempre que lo deseen buena idea gracias hasta luego ahí estaba Gabriel Faleto el actual intendente de Marul y presidente del ente regional Anzenusa entonces con esta reunión que se llevó a cabo y bueno estas novedades de lo cual si uno hace una mirada hacia atrás de aquella idea original que nació a estos 5 años poco más casi 6 años que lleva rodando se ha hecho un progreso enorme desde los lugares las localidades y los trabajos que han hecho cada uno para el tema turístico como también la organización así que ahora tenemos aquí una dirección de turismo si bueno sin duda que es uno de los puntos más importantes en cuanto al crecimiento de toda la región el turismo en los últimos años la llegada del parque nacional también ha sido más que importante y trabajar en ese sentido también ha abierto muchas posibilidades y lo que conlleva esto muchas veces son fuentes de trabajo gente que directa e indirectamente exactamente muchas fuentes de trabajo y creo que eso es una parte muy importante una pata muy importante de todo este trabajo que se está haciendo bien dejamos este tema nos metemos en la información policial ¿le parece? vamos a la información